Profesor, puede pasar. Encantado de tenerlo aquí en la noche del gol con todos este grupo de muchachos. Felicidades por esa medalla, profe. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Ya vamos a colocar, vamos a ver si podemos colocar una... sí aquí, aquí nomás, por favor. Vamos, aquí en Televisión en Vivo, donde usted más se sienta cómodo. No hay ningún problema. Usted es el invitado de lujo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estuvo el viaje? Cansado todo, ¿no? Entre el término de la partida, el término del partido, el recibimiento de la medalla y después inmediatamente viajar, ¿no? Así fue todo. Sí, esta última parte fue todo de corrido. Aparte, particularmente, habíamos algunos que estábamos fuera de la Villa Panamericana por un tema de números, de alojamientos. Y cada traslado eran una hora, hora y algo para llegar a la Villa. O sea, que nosotros nos fuimos temprano a la Villa, ya con todas las maletas para volver. Estuvimos en la Villa, estuvimos con todo el plantel. Fuimos al partido, del partido al aeropuerto. O sea, el festejo, la premiación, aeropuerto. Y bueno, llegamos acá, el recibimiento y recién ahí a los domicilios de cada uno. Y después a ver partidos, o sea, no ha dormido mucho. No, 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 no ha dormido nada. Aproveché el vuelo, pero no es lo mismo. Sí, aproveché que estaba la fecha. Había una buena cantidad de partidos y aproveché a mirar. Y bueno, y ya ir cerrando algunas cosas también de esto que ha pasado. Acomodando cosas de mi casa que hacía varios días que no estaba, porque estábamos concentrados ya desde hacía tiempo previo al viaje. Esta última parte sí cansadora y eso de los traslados sí, pero realmente fue muy positivo, muy contento de todo lo que permite convivir con los futbolistas, con los jóvenes, con el plantel, ir viviendo experiencias de partidos, respuestas a esas cosas que deja el partido, las distintas sensaciones, la euforia, la tristeza, la bronca, la recuperación, el dolor. Y eso es muy lindo. Eso realmente a los entrenadores es lo que nos gusta, ¿no? Estar con el plantel, estar con los jugadores, jugar partidos de fútbol. Convivencia. Por supuesto. ¿Qué le parece, me hago a un lado, con lo que puso la producción aquí? Buenísimo. Medalla de plata, generación de oro. ¿Comparte? Sí, sí, cómo no. Claro que sí. Primero que aprovechando estos días hemos tenido muchos momentos de charla donde justamente, entre otras cosas, lo que queremos es que el futbolista participe, que vayan asumiendo distintos roles, escucharles las inquietudes. Y bueno, entre las cosas que dicen que esta es una generación que ha venido junta y ganando distintos torneos de distinta importancia, lo cual es muy bueno. Y ahora los Panamericanos redondearon un torneo muy bueno. Y bueno, generación de oro, pero que debe seguir trabajando, que no debe confiarse, que tampoco hay que sentarse a esperar, que por el simple hecho de que lograron cosas, se va a producir una relación lineal de que van a ser buenos jugadores. O sea, ahora en sus clubes tienen que demostrarlo, tienen que confirmarlo. Cuando tengan la posibilidad, de acuerdo al saber de sus entrenadores, a esperar esa oportunidad, aprovecharla. Y bueno, esta generación está el Preolímpico de marzo. Ojalá podamos, entre esta fecha y el Preolímpico, volver a tener alguna convocatoria, algún contacto con los futbolistas, para llegar al Preolímpico con un buen equipo de fútbol, con posibilidades de lo que está en juego, que son los cupos para los Juegos Olímpicos. Bueno, los compañeros. Buenas noches, Fabián. Felicidades por la media de plata. Gracias. Viendo la preparación del equipo, y los rivales, y cómo se desarrolló la competencia, ¿se ganó mucho para usted? Hago esta pregunta porque vi a los jugadores, algunos de ellos contrariados ayer, al perder la final. No sé si ustedes, por lo que pasó, creían que Honduras sí podía ganar la medalla de oro. Y claro que creíamos que podíamos ganarla, cómo no. Pero, ellos mismos lo dijeron. Este plantel, cuando salió de Tegucigalpa, no era que no creyeran en él, sino que había cierta expectativa, pero tampoco. La incertidumbre de saber con qué rivales nos íbamos a encontrar, y en un concierto, en un área que habitualmente Honduras no compite, que es Conmebol, con varios equipos de Conmebol. Por lo tanto, se salió con incertidumbre. Y bueno, se fue ganando respeto, se aprovecharon los partidos con Nicaragua, para fortalecer el grupo, para tener preparación para los Panamericanos, más allá que el partido con Nicaragua. En definitiva, era más importante que los Panamericanos, ¿no? Por lo que estaba en juego. Seguro. Sirvió para ir creciendo, para ir conviviendo, para ganar en confianza. El primer partido, dimos vuelta un resultado, más allá de la fortaleza o no del equipo rival. También tuvieron una manifestación de carácter, de personalidad en el partido con Perú, todo el estadio en contra. Era el partido definitivo para Perú, para ver si podían clasificar o no. Después surgió, viene lo de Uruguay, un resultado adverso, que también nos dejó muchas enseñanzas, permitió tener un tipo de charlas distintas a las que habían venido, siendo que eran todas positivas, con buenos resultados. Y bueno, llegamos a la instancia decisiva, donde la verdad que hicimos un gran partido con México y 60 minutos muy, muy buenos con Argentina. Yo, de acuerdo a lo que vi de nuestra selección, podríamos haberlo ganado. Quizá lo que nos faltó fue lo que estamos adquiriendo ahora. Rose, un poco más de experiencia, más picardía, enfrentar a jugadores con nivel, o sea, donde una distracción, una desconcentración, se puede pagar caro. Debemos ser mejores defensivamente, porque recibimos un número de goles importante, y ser más efectivos. A este nivel, en rivales muy parejos, ayer, antes del gol, tenemos tres chances de gol, que alguna hay que concretar. Y tampoco conceder un gol, que es parte del juego, y aparte es lo que le pedimos, que se comuniquen, que se vinculen, que jueguen, generar circuitos, pero a veces hay lugares donde el riesgo está por encima de él. Exacto. Hay una pregunta, Fabián, porque nosotros en la radio manejábamos, ¿será casualidad, coincidencia? En los cinco partidos, Honduras estuvo perdiendo. En los cinco. Y en cuatro de ellos, levantó el resultado. Hago referencia al último de Argentina también, porque estaba perdiendo, y logró un empate sobre el cierre del primer tiempo. ¿Es casualidad? ¿Es coyuntural? No, no, no. Habla de cosas. Habla de algo, ¿no? Por un lado, uno dice, no se puede conceder esa ventaja, diríamos, deportiva, de cederle al rival la iniciativa en el score. Después, la capacidad de recuperación. Pero, en el crecimiento de este equipo, lo que tenemos que buscar es que ese nivel que se adquiere después de que recibimos el gol, ver si lo podemos dar de inicio, porque hablaríamos de un equipo mucho más fuerte todavía. de estas experiencias, vamos a ver si sacamos cosas positivas, y una de ellas es esa, te repito, defensivamente, recibir menos goles, porque en un torneo donde hay muchas cosas en juego, no se puede recibir goles todos los partidos. aparte con Nicaragua, lo habíamos hablado, de la fortaleza del equipo había estado en la zona defensiva. Exacto. Y a partir de la seguridad defensiva, el equipo había encontrado los goles frente a Nicaragua. Entonces, si bien son otros rivales, hay que trabajarlo para intentar mantenerlo. Profesor Coito, se van dando las cosas como usted se las imagina, porque yo vi varios episodios de esta selección con un fútbol que me llenó, que me dejó cautivado, de repente, lógicamente, pues se dieron desconcentraciones, quizás, usted decía, de ciertos momentos de fatalidad, pero en general, uno se queda con ese gusto de ver un fútbol atractivo, agradable, ¿es eso lo que usted busca? Y, por el otro lado, ¿qué cosas se ha ido encontrando? Sí, realmente me gusta cómo ha jugado esta selección. Nosotros, con esta selección, hemos tenido un periodo de trabajo que ha permitido dar una evolución al grupo inicial, que era un grupo casi que de 30 futbolistas. Después interrumpimos el periodo de trabajo. Mientras estábamos en Copa de Oro, Jorge Jiménez y Ariel Bustamante le dieron inicio con una planificación previa. Y después, volvimos nosotros, retomamos el trabajo y le pudimos llevar adelante un trabajo con una progresión que, bueno, que hay algo de lo que se ha mostrado es parte de lo que se ha trabajado. A mí me gusta realmente parte, momentos que ha tenido el equipo, la evolución. Nosotros habíamos observado que debíamos darle mucho más ritmo al equipo en cuanto a los valores desde el punto de vista físico e intensidad. Pero el ritmo no es hay que correr más, porque el futbolista va a decir, yo qué sé, qué hago, corro más. Está muy relacionado a la idea de juego. O sea, que la idea, que se fuera incorporando la idea y que fuera eso ayudada por una intensidad y un ritmo de juego que combinaran entre los dos y nos permitiera ver un equipo duro. Yo creo que lo hemos ido combinando. Y la verdad, por ejemplo, ahora lo... El profesor se quedó en Lima, hoy estuvo con el primo de él, que es el profe de Uruguay, sub-23, y estuvieron comparando información de lo que monitoreamos con los GPS y, bueno, el profesor de Uruguay, sorprendido gratamente de los valores nuestros, que en un principio eran bajos. Y obedece a que pueden, a que se puede. Hay que incentivarlo, hay que intentarlo, hay que generarlo, generar una intención de juego, un ritmo, una idea. El biotipo del futbolista hondureño es muy bueno, la capacidad física es muy buena. Lo que pasa es que hay que relacionarlo a un estilo de juego y que esté incorporado, ¿no? Que esté incorporado. También hay un tema... El correr también está relacionado a un tema de actitud. Yo debo querer y estar predispuesto a hacer el esfuerzo. Y yo creo que eso ha sido parte del secreto de que este equipo estuvo... Fue competitivo. Nos tocó la medalla de plata, bienvenida sea, un orgullo, pero aún si no nos hubiera tocado ese premio, los partidos nosotros estuvimos competitivos y jugamos contra selecciones que se han preparado más o menos igual que nosotros, pero que tenían futbolistas mayores que apuntaban a quedarse con una medalla y bueno, y nosotros pudimos llevarlo adelante con futbolistas sub-22 sin refuerzos mayores, algunos futbolistas no fueron porque volvieron a sus equipos, era la experiencia que queríamos y realmente desde ese punto de vista nos venimos súper contentos. Marca siete goles, recibe once goles, usted marcaba. El tema de la defensa de Honduras, ¿por dónde cree que pasó? Fallas individuales, fallas colectivas, fallas de funcionamiento, ante rivales superiores, porque por ejemplo contra los sudamericanos se reciben cuatro contra Argentina y tres contra Uruguay. De los once goles se recibieron siete contra dos rivales fuertes de Conmebol. Sí, ahí con Uruguay podríamos decir que los dos primeros goles son accidentes, son circunstancias no habituales, el primer gol en contra y el segundo un penal en una situación que no era una jugada de gol. Son decisiones que no debemos cometerlas. Un penal en ese lugar del campo no se justifica, pero bueno, después José García creció. Tuvo dos muy buenos partidos semifinal y final. Sobre todo el último. El último es un gran cierre. ¿Hubo algún trabajo especial con él? A ver, antes de continuar le queremos colocar unas impresiones de los futbolistas de la selección y después queríamos escuchar su opinión. ¿Tiene algo? Te quería decir una cosa de José García justamente. Ayer en el partido estaban previos a salir a la activación al calentamiento y estaba con un chupetín porque hay mucha cosa y bueno, y hay distintos rituales diríamos, algunos comer una fruta, eso no es un ritual, es parte de la preparación del partido, las ingestas, ¿no? Un chupa chupa diríamos que no es. Y entonces yo le dije José, me gustaría que el 9 en vez de verte con un chupa chupa te viera con un cuchillo en la boca y me dijo, tranquilo profe, me dijo, sí, después hizo un gran partido. No, hizo un partido, pero aparte limpio. Totalmente. Porque hablaba usted justo antes. Esa es una de las cosas muy importantes. Justo antes de que en el gol, en el penal contra Uruguay me parece un, que llega a destiempo como... Sí, bueno, y parte de la formación y parte de ahí. Y eso es algo muy rescatable también, nunca recurrimos al golpe como arma de dar vuelta un partido. Nunca, nunca, porque la expulsión de Ricky Zapata ni siquiera fue por golpe. Una mano, también diríamos tonta a este nivel, pero... Y después un FAU, sabiendo que tiene amarilla, pero bueno, él percibió que era más importante cortar el avance del equipo mexicano. para nuevos jugadores para el Peolímpico. No, por supuesto que no. Por supuesto y ya tenemos nombres también que pueden salir a competir sanamente con estos futbolistas o los que también algunos que participaron con Nicaragua y no fueron a los Juegos Panamericanos y mismo ellos depende de de lo que hablamos cuando comenzamos la nota. Esto es para crecer, lo tienen que confirmar en sus clubes. Si no, ¿de qué serviría? Por eso también hay que controlar la euforia y no creer de que hay que empezar a festejar indefinidamente. Hay que aprovecharlo, festejar y disfrutar como corresponde. Pero bueno, terminó, van a sus clubes, comienza otra etapa, yo me voy a quedar contento si los veo jugar en sus clubes. Claro. Si ganamos una medalla de plata y van a los clubes y no juegan, no sería, porque en definitiva el objetivo no es solamente colgarse una medalla o sacarse una foto de un torneo, sino que sea un tema de crecimiento, sobre todo en futbolistas que están, diríamos que en la última etapa de lo que es la etapa formativa de su carrera. Bueno, vamos a ir a una pausa, solo le pedimos que se quede con nosotros un poco, después regresaremos para culminar esta entrevista. ¿Le gusta algo de música a Fabián Coito? ¿Qué le gusta a Fabián Coito normalmente? ¿Tiene algo que más le llama la atención? Incluso lo pueden complacer aquí después de la pausa los chicos de Vintage. Es al cero. ¿Qué es Fabián Coito? A mí me gusta toda la música, pero me gusta mucho el canto popular uruguayo, me gusta lo que se llama el rock río platense uruguayo, argentino, y también me gusta mucho la salsa porque cuando jugué en Centroamérica, cuando yo jugaba acá en Olimpia y en pleno, en la mitad de la temporada de Olimpia yo me casé con mi señora allá en el río de la plata, Sudamérica, y pusimos música punta, pusimos en el casamiento también un poco, así que este, también me gusta mucho la salsa. Hay de todo entonces, de todo. En español casi todo. En español todo. Sopa de caracol. Yo sé que lo van a complacer aquí, ya escucharon los chicos de Vintage. Después de la pausa van a venir y seguramente lo van a complacer nuestro grupo Vintage. Hacemos una pausa y regresamos con el entrenador de la selección nacional, el...